Poblanita, poblanita No me quites tu amor Y esto si esta bueno Oye, oye Y este es otro éxito más De mi famoso huertero Hoy quiero cantar a la mujer que es mi amor La que siempre está cuando solo me siento yo Es mi adoración, por ella yo le doy mi amor Es mi inspiración, por ella es que vivo yo Poblana, poblana, poblana de mi amor No me dejes nunca, no me quites tu amor Poblana, poblana, poblana de mi amor No te vayas de mi, no quiero morir de amor Poblanita, poblanita No me dejes nunca Poblanita, poblanita No te vayas de mi Poblanita, poblanita No me quites tu amor Poblanita, poblanita No quiero morir de amor El Rey de Reyes El Rey de Reyes Infamoso Smiley La Dinastía Y Banco Ramales En Guadalupe, Chulcingo Hoy quiero decirle a la mujer que amo yo Siempre estaré aquí Siempre estaré aquí Solo para ti Tuyo es mi amor Nunca yo Nunca yo de ti Me alejaré Yo soy de ti Tú eres de mí La que siempre yo soñé Poblana, poblana, poblana de mi amor No me dejes nunca No me dejes nunca No me quites tu amor Poblana, poblana, poblana de mi amor No te vayas de mi No quiero morir de amor El saludo se manda para el Clementísimo Beto Junior No me del goes No me dejes nunca Poblana, 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 no te vayas de mi Poblana, poblana, no me quites tu amor Poblana, poblana, no quiero morir de amor En Brooklyn, New York, el güero Ibarra y su princesa Jimena 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 Jimena